La gobernación de Chukisaca reunirá la jornada de hoy a varias instituciones con el propósito de debatir dos temas de interés departamental, el Censo 2022 y el Margarita 10. Asimismo anunció que se pidió explicaciones a YPFB si el Pozo Margarita 10 entró en operaciones de prueba u oficiales. El Margarita 10 es uno de los 11 pozos con que cuenta el megacampo Margarita Huacaya, compartido con Tarija. Allí se producen actualmente dos millones de metros cúbicos de gas por día. Ayer rápidamente hemos mandado una solicitud de informe y solicitudes de unión, la veracidad de lo que se ha publicado por la través del periódico El Deber y para que nos dé una información real, qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos para que pueda ya que abra la llave de ese campo que está en cuestión con el departamento de Tarija. Hay otros temas más importantes por nuestro departamento, cómo unir los esfuerzos para que no nos siguen manoseando el tema campo Margarita. Hay otros temas que podamos estar reclamando porque sin plata no vamos a hacer nada. Según la gobernación existía un compromiso de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos en sentido de que el Margarita 10 no entraría en producción hasta que se conozcan los resultados del estudio de actualización del factor de distribución de las regalías, supuestamente en agosto.